Estoy hace media hora esperando el colectivo y tengo que llegar al trabajo. ¿Hace cuánto que notan que esta situación se está dando? No, yo todos los días estoy lleno de trabajar, así que es frecuente, frecuente la demora del colectivo. ¿Le preguntaron a los choferes a qué se debe? No, no, no. Dicen que falta de pago, no sé qué. Notan todos los colectivos corriendo frecuentemente. ¿Y esto incomoda en los usuarios? Y sí, en el momento de trabajo sí. Parece que hay poco. Yo vengo a tomar alcohol acá muchas veces y sí, y más acá pasan lleno y no paran. ¿Y ustedes trataron de consultar a qué se debe? Y yo creo que debe ser porque entra un poco pasajero al colectivo, supongo que sea por eso. ¿Y esto genera molestias en los usuarios, en ustedes, que toman el colectivo? A mí en lo personal no. Trato de salir más temprano para tomar el colectivo, pero capaz que a los que salen tarde para ir a trabajar, sí. ¿Y cuando tenés que tomar el colectivo, tenés alguna demora? Sí, bastante demora. ¿Esto antes era así o no? No, no tanto. Ahora está muy, mucho, muy...